Señor gobernador electo, doctor Oscar Alberto Herrera Huat, ¿Juráis a la patria, por Dios, desempeñar el cargo de gobernador de la provincia de Misiones, que se os confía, cumpliendo y haciendo cumplir fielmente la constitución y leyes de la nación y de la provincia? Sí, juro. Si así lo hicieres, Dios os ayude. Si no, él y la patria os lo demanden. Señor vicegobernador electo, doctor Carlos Omar Arce, ¿Juráis a la patria, por Dios, y estos santos evangelios, desempeñar el cargo de vicegobernador de la provincia de Misiones, que se os confía, cumpliendo y haciendo cumplir fielmente la constitución y leyes de la nación y de la provincia? Sí, juro. Si así lo hicieres, Dios os ayude. Si no, él y la patria os lo demanden. Asumo hoy el cargo de titular del Poder Ejecutivo de la provincia de Misiones con la firme convicción y responsabilidad de preservar y proyectar durante este mandato lo logrado, lo logrado a través de muchos años. Tiempo este que demandó un enorme esfuerzo de todos los misioneros, de nuestro espacio político, de nuestros militantes que están allí, fiel representante del proyecto misionerista. Ahora, como siempre lo hicimos, trabajaremos con este presente, pero con una clara visión hacia el futuro. Este es nuestro desafío, trabajar fuertemente para mejorar lo que hemos logrado juntos. Como es de público conocimiento, el país atraviesa un mal momento, por lo que claramente tendremos que esforzarnos para alcanzar nuestros objetivos. Esta será nuestra meta, pero sólo entre todos podemos lograrla. Los misioneros hemos decidido el curso de la historia de nuestra provincia para los próximos años. Haremos frente a cada situación, porque tendremos que enfrentar dificultades. Y estoy convencido que entre todos vamos a hacer una gran tarea. La tarea de gobernar en este tiempo no será para nada sencilla, pero sentimos que allí tenemos que estar y vamos a estar. Lo haremos siempre desde el concepto misionerista. Mirando primero nuestra casa, protegiendo y bregando por los intereses de nuestra tierra colorada, haciendo honor a la confianza expresada en las urnas por el pueblo de la provincia. Por otra parte, la austeridad no será un mero instrumento de la política económica, al que hay que recurrir para superar una dificultad coyuntural y temporal. Realidad que nos afecta a todos dentro de este complejo escenario nacional. En mi visión, austeridad significa inflexibilidad ante gastos superfluos. Para ello, seguiremos teniendo una agenda eficiente, con responsabilidad, seriedad y claro sentido de justicia. Deseamos que los misioneros encuentren en el Estado respuestas y no obstáculos. La humanización de la tarea debe estar acompañada por el uso de las nuevas herramientas que brinda la ciencia, la tecnología. Por eso apostamos a un Estado moderno, eficiente. La educación y la salud son las bases de la equidad social, entendiendo a la educación como un derecho de todos. Quiero destacar que vamos a continuar apostando fuertemente a la inclusión pedagógica, defendiendo ese derecho de todos los educandos a que sean parte activa tanto del aula como de la comunidad escolar en que se encuentra. Porque nuestra idea es promover la participación de todos los alumnos en la escuela y no solamente su presencia. Además, seguiremos profundizando la educación disruptiva, la moderna escuela de robótica, que es una fuente fuerte de transformación positiva de la realidad formativa y por ende social.